Un saludo a todos, les saluda el ingeniero Luis Rojas, autor del portal tutorialesexcel.com y hoy vamos a explicar el uso de una macro del contenido premium del curso de Excel VBA En videos anteriores utilizamos macros para trabajar con el mapa del Perú a nivel departamental en este video vamos a trabajar a nivel provincial y distrital Este mapa fue elaborado detalladamente, tal que se pueden visualizar los límites geográficos incluso a una mayor escala Podemos visualizar los límites geográficos con un excelente detalle Ha sido elaborado con mucho detalle, ahora lo estamos viendo a nivel departamental, lo tenemos también a nivel provincial y distrital Podemos ver a detalle los límites geográficos Este mapa fue elaborado utilizando VBA y utilizando un lenguaje de programación adicional para poder obtener esta calidad en el detalle y esto dibujándolo a mano como lo hacen muchos en la red, no es posible No puedes llegar a este detalle tan bueno dibujando a mano Departamental y provincial El distrital lo vamos a trabajar de una forma diferente debido a que el Perú tiene una gran cantidad de distritos y visualizarlos todos en un mapa sería muy cargado Muy bien, empecemos con este tutorial y para ello vamos a abrir el archivo mapas colores segmentador que lo puedes descargar desde el contenido premium del curso de Excel VBA copiamos el mapa de Perú para tomarlo como ejemplo y lo pegamos clic sobre extraer nombres y vamos a escribir un número entre 0 y 1 aleatorio para ilustrar este ejemplo copiamos y pegamos valores para que esto no cambie constantemente clic sobre asignar porcentajes y se le asigna un color a cada departamento este color depende del valor porcentual que hayamos escrito por ejemplo Ancash tiene un valor de 16% el cual se encuentra entre 0 y 25 y debe tener un color verde visualizamos y efectivamente tiene un color verde al dar clic sobre invertir y luego sobre asignar porcentaje ahora los colores se asignarán de una forma diferente podemos visualizar esta asignación en la pequeña leyenda que tenemos al dar clic sobre el botón resetear reseteamos la forma a su estado original decidí crear 25 carpetas correspondientes a los departamentos del Perú y en la provincia constitucional del Callao con los cuales se puede trabajar de todas formas si, lo podemos visualizar acá y vamos a trabajar con uno vamos a trabajar con Ancash abrimos el archivo esperamos un momento departamento provincia distrito primero vamos a trabajar con la provincia de Ancash de manera muy similar a como trabajamos con el mapa del Perú asignamos un porcentaje clic sobre asignar porcentaje y quedó bastante bien ahora clic sobre resetear lo borramos y ahora vamos a trabajar con los distritos de manera similar extraemos nombres y asignamos porcentajes y le asignó el color de acuerdo al porcentaje ingresado pero no se ve muy bien y muchos quisiéramos ver los distritos de una provincia en específico y es por ello que se creó la segunda hoja clic sobre la hoja y vamos a pegar los distritos de en este caso Ancash pegamos clic sobre extraer nombres y vamos a filtrar los distritos de Guaraz escribimos Guaraz colocamos sí copiamos pegamos eliminamos el filtro y clic sobre separar y hemos obtenido los distritos de la provincia de Guaraz buscamos en google los distritos de la provincia de Guaraz y podemos visualizar que tienen la misma forma incluso en la forma generada en excel se puede visualizar mucho mejor aumentamos la escala y similar al mapa visualizamos los límites geográficos con un gran detalle ahora le vamos a asignar colores primero hay que eliminar la forma que ya se encuentra en la hoja colores cortamos pegamos y vamos a trabajar de una manera similar a como trabajamos con las formas anteriores extraemos nombres y asignamos un valor electorio entre 0 y 1 y con esta misma lógica podemos trabajar con todas las provincias y distritos del Perú todos estos archivos son parte del contenido premium del curso de Excel VBA el cual te lo voy a dejar en la descripción del vídeo es un excelente curso para aquellos que están iniciando en VBA desde cero tiene muchos ejemplos prácticos y ejercicios y se los recomiendo completamente el material premium se actualiza mensualmente y tienen acceso a él una vez comprado el curso cualquier sugerencia o recomendación me la hacen saber estaré atento